De otros hechos, el día jueves tenemos el hurto de una moto. También hay en calle, en avenida Córdoba, en plaza Uínculo, en cercanía a la empresa del Pampeano. Ahí habrían sustraído una motocicleta, una hilera 110. Enfrente a la refinería YPF sería este hecho. Ahí, por lo que estuvimos trabajando en el lugar, habrían cámaras, así que estamos trabajando sobre el particular. La víctima o el propietario que denunció este hecho es una persona de 32 años de edad. Dice que él concurrió al trabajo el día jueves a las 08.30 aproximadamente. Y al salir a las 13, constata que su virrolado no se encontraba. Así que el hecho fue en el periodo laboral de él. Y el vehículo lo habría dejado estacionado en frente a la empresa del Pampeano. El día jueves también tenemos un robo calificado a las 11 horas. Este hecho fue denunciado a las 12.40. Una persona de sexo femenino, de 59 años de edad. Dice que circulaba junto a su hija de 26 por calle Ejército Argentino. Más precisamente en cercanía al Jardín 5, en dirección a calle 13 Diciembre. Dice que es abordado por dos masculinos con textura física delgada. Serían unas personas jóvenes quienes apuntan de pistola, la amenazan a ella y le exigen la entrega de su pertenencia. Por lo que ella se vio obligada a entregar su cartera tipo morral. Donde tenía un teléfono celular y su billetera con documentación personal. Mientras que a su hija, quien en principio se resiste al segundo autor. Un pequeño forcejeo, pero igual este logra sacarle de su cartera. Ella también en la cartera tenía un teléfono celular y su billetera con documentación personal. Estas personas se dan a la fuga en dirección al barrio Belgrano, o sea, a las 4.50. Pero no fueron alcanzadas por las víctimas y tampoco podían reconocerla. Así que, bueno, se está trabajando sobre el particular. Gracias.